Genial, pues nada, vamos a empezar ya. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por haber hecho un pequeño hueco en vuestra agenda y bueno, y tener un poco de interés por lo que hacemos desde Amazon y bueno, y ojalá al final de la presentación pues veáis aquellas cuatro cosillas que pueden seros de utilidad. Mi nombre es, yo soy el responsable comercial para sector público de Amazon Web Services. Esto en Amazon, todo lo que sector público no es únicamente organizaciones públicas, sino también engloba a organizaciones sin ánimo de lucro, educación, etc. Conmigo me acompaña Miguel, que Miguel es el líder del equipo de arquitectos de soluciones que tenemos en España y es quien nos contará un poquitín sobre todo aquellos productos más típicos, sin entrar mucho en una parte técnica, pero con pinceladas de lo que es Amazon Web Services. También comentaros que con el objetivo de, bueno, de mucha gente que se ha inscrito y a lo mejor no ha podido asistir o incluso para vosotros para que podáis revisar todo este webinar en otro momento, vamos a grabar la sesión. Luego al final de la sesión recibiréis un pequeño cuestionario, como veis que somos en base al feedback de clientes, ¿no? Así que cualquier tipo de feedback nos ayuda siempre a mejorar. Entonces recibiréis una pequeña encuesta y allí mismo encontraréis tanto el link para descargaros las presentaciones que enseñaremos hoy, como el link a la grabación. Por último, veréis que en la propia webinar, veréis que hay un pequeño chat. Allí podéis poner cualquier tipo de pregunta. Al final de la presentación lo que haremos es recordar las preguntas y contestarlas. Así que os animamos a hacer cualquier tipo de pregunta que tengáis. Y nada, y dicho esto, voy a dar paso a mi compañero Miguel, que nos va a contar un poquitín qué es Amazon Web Services. Buenos días a todos. Antes de nada, gracias por conectaros tan pronto por la mañana. Mi nombre es Miguel Rojo y como ha dicho Pablo, soy el líder de arquitectura de soluciones para sector público, educación y organización sin ánimo de lucro en Iberia, España y Portugal. Y hoy voy a intentar que veamos un pequeño overview, una pequeña introducción a qué es Amazon Web Services y cómo se puede utilizar en organizaciones sin ánimo de lucro. Vamos a empezar desde lo más básico y daremos unas pequeñas pinceladas de los servicios. Esto es una foto y supongo que nos podréis imaginar qué es esa máquina que hay ahí en medio. Pues la persona que hay al fondo es Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Y lo que tiene delante es una máquina que básicamente produce electricidad. Jeff Bezos estaba visitando una fábrica de cerveza. Hace unos 100 años una fábrica de cerveza necesitaba, para poder producir cerveza, generar su propia electricidad. Esto básicamente es un poco parecido a cómo funciona la nube hoy en día. Hoy en día, si tu negocio no es la informática, ¿por qué vas a estar gestionando servidores? Amazon se dedicó durante más de 20 años a gestionar las infraestructuras más fiables, escalables y seguras para dar a su tienda, a su página web, amazon.com. Y durante estos años creó una gran competencia gestionando infraestructuras a gran escala. En el año 2000 se dio cuenta que habían desaparecido la capacidad y decidieron crear un nuevo negocio, una nueva empresa para que terceros pudiesen obtener estos mismos beneficios que obtenía Amazon. Entonces, en el 2006 se creó Amazon Web Services como un nuevo negocio que pertenece al ámbito de amazon.com como empresa matriz. Pero ahora mismo Amazon Tienda y AWS son dos negocios completamente separados. Amazon para nosotros es simplemente un cliente más dentro de nuestra plataforma. Y hoy en día tenemos millones de clientes en 190 países diferentes. ¿Qué es el cloud computing? Bueno, si pensáis primero en nuestro nombre, nos llamamos Amazon Web Services. Es decir, no nos llamamos Amazon Cloud. ¿Esto por qué? Porque cuando nacimos el término cloud no existía. Hoy en día la palabra cloud o nube está en boca de todo el mundo. Y básicamente para nosotros una nube verdadera tiene que cumplir tres cosas. La primera es que no tiene que tener ningún coste por anticipado. No puede tener ningún compromiso a largo plazo. Y no puede tener un modo pago por uso. Digamos que si la gente dice que tienen una nube privada, para nosotros eso no es en realidad una nube, puesto que has tenido que comprar hardware por adelantado, no estás teniendo un pago por uso. Y al final tienes que amortizar una inversión en hardware que has realizado durante un tiempo determinado, una serie de años. Por lo tanto, recordad cloud computing sin compromiso a largo plazo, precio en pago por uso y ningún coste por adelantado. Lo que estamos viendo en Amazon es que el cloud computing es la nueva norma. Es decir, antiguamente las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro se hacían preguntas acerca de la seguridad, acerca de los datos, de dónde estaban, de cómo cumplir con normativas. Hoy en día estas preguntas están dejando de hacerse y lo que se están planteando todo el mundo es cómo desplegar nuevas aplicaciones en la nube tan rápido como sea posible y cómo migrar las aplicaciones que ya tenga uno en su casa a la nube para obtener los beneficios que proporciona la nube, que los veremos un poquito más adelante. Decimos que el cloud computing es la nueva norma. ¿Por qué están yendo las compañías tan rápidamente hacia la nube? Bueno, básicamente por estos beneficios que os voy a comentar. El primero, la agilidad. Es decir, la nube te permite desplegar infraestructura básicamente en minutos y pagar por esa infraestructura solo cuando la necesites. Te permite experimentar. Es decir, puedes, si tienes una idea, por ejemplo, montar un nuevo sistema que se quiere probar para una web, por poner un ejemplo. Una local puede que necesites comprar hardware. Ese hardware tarda unos meses en llegar. Después lo tienes que enracar, instalar sistemas operativos, etcétera. Lleva un tiempo que básicamente lo hace que no tengamos agilidad. Con el cloud en minutos podemos desplegar infraestructura, podemos probar de una manera muy sencilla porque si probamos una nueva aplicación la podemos probar por unas horas o un par de días. Y cuando ya no la necesitemos, hemos realizado nuestra prueba, nuestros experimentos, simplemente lo apagamos y dejamos de pagar. Si ese experimento ha ido bien, entonces podemos continuar con esto y ponerlo en producción si quisiéramos. Y si no ha ido bien, entonces en ese caso podemos decir que hemos fallado de una manera económica. Entonces la nube incita a la experimentación. También tenemos una serie de servicios que no se pueden dar con una infraestructura tradicional. Las nubes tienen un concepto que es básicamente la innovación. En AWS la innovación está en nuestro ADN. Innovamos todos los días. El año pasado lanzamos más de 1.400 servicios y características de las que nuestros clientes se aprovechan al instante. Es decir, en cuanto lanzamos una nueva característica, todo el mundo puede consumirla y empezar a utilizarla. También tenemos una serie de reducciones de costes. Hemos realizado 65 reducciones de costes y básicamente con una nube estamos haciendo uso de unas economías de escala debido a que constantemente estamos creciendo y como crecemos podemos tener ahorros de costes. En AWS el ahorro de costes es algo que, igual que en la tienda de Amazon, si habéis visitado alguna vez la tienda de Amazon veréis que tenemos obsesión por el cliente, en Amazon Web Services pasa exactamente lo mismo. Todas las ventajas que le podamos dar a los clientes y esas reducciones de costes que tengamos con nuestras economías de escala se las pasamos a los clientes. También podemos escalar muy rápidamente. Es decir, este escalado que tiene Amazon.com cuando se conecta mucha gente a su parte, a su portal de cargas de trabajo muy grandes, todo el mundo puede aprovecharse de estos mismos servicios y poder, en función de la demanda de usuarios, que necesites para un servicio. Ya no hace falta, básicamente, echar una moneda al aire para saber cuánta gente o cómo de exitoso va a ser un nuevo proyecto. No hace falta comprar una infraestructura que básicamente no sabes cuánta necesitas. Si te arriesgas, compras 5, en realidad necesitas 10, estás dando un servicio pobre. Pero en cambio, si compras 5 servidores pero solo necesitas 2, estás perdiendo dinero porque tienes capacidad que no se está utilizando. Entonces, la nube te permite escalar rápidamente y solo pagar por esa infraestructura que necesitas. Además, también tenemos infraestructura repartida por todo el mundo. Por lo tanto, la nube te permite hacerte global en minutos. ¿Por qué AWS? Todos estos beneficios, de los que os he comentado, de las nubes, los tenemos bastante metidos en nuestro ADN. Esto es el 2006, más que otro ningún proveedor de cloud. Como os he dicho, la innovación es algo que hacemos en el día a día. Trabajamos con unos equipos muy pequeños que se llaman equipos de dos pizzas. Son como mini startups. Y cuando nuestros clientes nos piden alguna nueva funcionalidad, lo que hacemos es que cogemos ese feedback y vamos iterando. Y cuando hay suficiente gente que ha pedido una nueva característica, la implementamos. Es decir, todas las nuevas características que presentamos es un feedback que nos van dando nuestros clientes. Hoy en día tenemos 18 regiones, que son 18 puntos geográficos donde tenemos infraestructura, donde tenemos data centers. Estos data centers los dividimos en zonas de disponibilidad. Digamos que en Europa tenemos hoy en día varias regiones. La región de Irlanda, en Dublín. La región de Londres. Una región en París. Una región en Frankfurt. Este año abriremos una nueva región en Suecia. Cada una de estas regiones se divide en zonas de disponibilidad. Básicamente, tenemos infraestructura repartida alrededor de una ciudad para dar alta disponibilidad a las soluciones. Como os he comentado, también nuestra filosofía de precios está muy centrada en los clientes. Lo que queremos es hacer reducciones continuas de precios. Hoy en día de hoy llevamos 65. Y luego tenemos un ecosistema de partners muy grande con más de 3.500 productos en nuestro marketplace. Para que, por ejemplo, si queréis probar un producto de un tercero, un firewall, un sistema, imaginaos que queréis desplegar un sistema de SAP, con un par de clics lo podáis tener instalado en la consola. Y podáis pagar, si no tenéis licencias, esa licencia también en modo pago por uso, simplemente por las horas en las que vayáis a usar el producto del tercero. ¿Cómo estamos en el mercado? Pues a día de hoy, el cuadrante mágico de Gartner para infraestructura como servicio. Nosotros normalmente no hablamos de nosotros mismos, ni nos comparamos con la competencia, pero sí dejamos que terceros hablen de nosotros. Entonces, Gartner nos posiciona como líderes en el cuadrante mágico de infraestructura como servicio. Y también han hecho públicos el market share, la cuota de mercado de los proveedores de cloud. Y hoy en día tenemos un 44% del mercado. Estos son datos de finales del año pasado. ¿Qué clientes están utilizando WS? Bueno, aquí en España tenemos bastantes clientes desde esta. Como Wallapop, a empresas más enterprise como Mafre, Bank Inter, que hace cálculo de riesgos financieros. El Instituto de Empresa, que está haciendo una migración completa de sus data centers on-premise a WS. Tiene su web. Tenemos también entidades de sector público, educación y ONGs. Just Giving, que es una ONG que permite hacer donaciones de manera online. Transportes para Londres, Oxfam Intermont, aquí en España. El Instituto Geográfico Nacional. Es decir, hay bastantes clientes que están utilizando ya de manera productiva AWS. Esta infraestructura global, para que veáis que en Europa tenemos estas regiones que ya os he comentado. Irlanda, Londres, Frankfurt, París. Y este año abriremos Suecia, que la veis ahí con una bolita de color verde. Y constantemente estamos creando nuevas regiones. Cada una de estas regiones se divide en zonas de disponibilidad, como os he comentado. Y estas zonas de disponibilidad se dividen en clústeres de data centers. Estas zonas de disponibilidad están en zonas completamente separadas. Reciben electricidad de fuentes distintas. Están diseñadas para que no puedan fallar simultáneamente. Por eso se llaman zonas de disponibilidad. Un cliente que quiera hacer una aplicación altamente disponible, la tendrá que desplegar en varias de estas zonas. Si estamos hablando de infraestructura como servicio. Si hablamos de plataformas como servicio, a nosotros nos gusta llamarlo servicios gestionados. En ese caso, los servicios se dan desde las tres zonas de disponibilidad a la vez. ¿Cómo funcionan nuestros servicios? La parte de infraestructura, que ya os hemos comentado, es la parte verde. Después tenemos una serie de servicios core, que es más o menos lo que podréis tener en vuestros propios data centers. Computación, es decir, servidores virtuales. Una parte de almacenamiento. De la red. Bases de datos y red de distribución de contenidos. La seguridad es nuestra prioridad número uno. Por lo tanto, también tenemos una serie de servicios que ayudan a la seguridad. Ahora también es bastante importante de cara cumplir con el GDPR. Tenemos servicios que permiten tener una monitorización completa de lo que está ocurriendo en la plataforma. Servicios que te permiten loguear todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, un servicio que se llama CloudTrail, que loguea todas las llamadas a la API de AWS. Protección contra ataques de negación de servicio automáticos de capa 3, para que todo lo que se despliegue en AWS sin ningún coste tenga este protegido contra ataques de negación de servicio volumétricos. Por encima de esto, tenemos una capa de servicios gestionados. Servicios de analítica. Por ejemplo, un data warehouse como servicio. Servicios para aplicaciones. Colas, envíos de correos electrónicos. Herramientas de DevOps para poder hacer los despliegues automatizados, por poner un ejemplo. Herramientas para crear apps para gestión de identidades, sincronización de datos entre distintos dispositivos. Herramientas de IoT para poder enviar mensajes desde dispositivos conectados. Herramientas de Machine Learning, ya pre-entrenadas por Amazon o herramientas que os permiten entrenar modelos de Deep Learning, de aprendizaje automático de una manera sencilla. Herramientas Enterprise para que podáis desplegar, por ejemplo, escritorios como servicio o herramientas de correo electrónico para poder tener vuestro correo electrónico corporativo. Además, es muy importante la parte de arquitecturas híbridas para que os podáis conectar a infraestructura que ya tenéis en local para poder hacer backups directamente a la nube sin tener que utilizar cintas. Y también una gran parte de migraciones. Nos estamos encontrando que los clientes quieren migrar desde bases de datos Enterprise que les suponen grandes costes de licenciamiento. Y a día de hoy hemos realizado más de 50.000 migraciones de bases de datos. Por encima de esto tenemos la parte del Marketplace que ya os he comentado, productos de terceros y una serie de equipos en los que estamos incluidos Pablo como Account Manager y yo como Solution Architect que ayudamos a nuestros clientes a obtener todos los beneficios de la nube. Y aquí, no sé si os podréis imaginar lo que es, pero es básicamente la única manera en la que sale un disco duro de las instalaciones de AWS. Como os he comentado, la seguridad es nuestra prioridad número uno y cuando hablamos de seguridad en AWS hablamos de un modelo de responsabilidad compartida. Suele ser una de las primeras preguntas que nos hacen los clientes. ¿Cómo funciona la seguridad? Bueno, decimos que AWS es responsable de la seguridad de la nube y nuestros clientes son responsables de la seguridad en la nube. ¿Esto qué significa? Que nosotros como AWS nos hacemos cargo de la seguridad de la infraestructura, es decir, la seguridad física de esos data centers. Los data centers no se pueden visitar, por poner un ejemplo. De hecho, nosotros tampoco sabemos dónde están localizados. ¿Cómo verificamos toda esa seguridad de la nube? A través de certificaciones de terceros que os enseñaré en la siguiente slide. Nos hacemos cargo de la seguridad física, de la seguridad de ese hipervisor y os damos acceso a un sistema operativo. También depende del servicio que estéis utilizando, si es un servicio gestionado o no. Y vosotros como clientes os tenéis que encargar de la seguridad de ese sistema operativo, de la configuración de los firewalls, de si queréis cifrar o no. Algo también bastante importante de cara al GDPR. Y después el contenido, es decir, vuestros datos siguen siendo vuestros. Nosotros no tenemos acceso a los datos para nada. En esta slide podemos ver algunas de los logos o normativas que cumplimos para que vosotros podáis estar seguros de que cumplimos con toda nuestra parte de seguridad. Permitimos que terceros nos auditen. Estos terceros sí que pueden entrar en los data centers porque es la única manera en la que pueden auditarnos. Y tenemos una serie de certificaciones que verifican esto. ISO 27001, 9001, 27017, 27018. Si vais a hacer pagos con tarjeta PCI DSS, SOC 1, SOC 2. Tenemos también certificaciones de países determinados. También para hospedar datos sanitarios como HIPAA. Y luego lo que hacemos es para que vosotros podáis cumplir vuestra parte, la seguridad en la nube, os damos acceso a una serie de servicios que os van a hacer más sencillo controlar la seguridad. Por ejemplo, un servicio que se llama Config, que permite auditar, digamos, obtener una configuración, una vista de cómo estaba la configuración en un día determinado. Y podemos ver todos los cambios que han tenido lugar en esa infraestructura en una línea temporal. Lo que nos dicen nuestros clientes es que se sienten más seguros en AWS que en sus propios data centers. Tenemos, por ejemplo, como cliente al NASDAQ, la bolsa de Estados Unidos. Y lo que dicen es que les ofrecemos una serie de elementos de seguridad para hacer que las soluciones que están creando puedan ser mucho más seguras, confidenciales y compliant a lo que están buscando. La NASA dice que se sienten más seguros en AWS en sus propios data centers. Y General Electric, que somos su partner de confianza para los siguientes 140 años. De cara al GDPR, la nueva normativa de protección de datos que entra en funcionamiento el 25 de mayo, todos nuestros servicios cumplen ya con la parte del GDPR de la que somos responsables. Es decir, todos los servicios, nuestra parte, poder tener un traceo de lo que está ocurriendo, el derecho a desistir de los datos, encriptación, etcétera. Ya estamos cumpliendo toda nuestra parte. Y lo que hemos hecho para poder hacer esto es trabajar en un grupo de trabajo que se llama CISPE, que es un grupo de proveedores de cloud que han creado un código de conducta para que estos servicios que estamos creando cumplan con el GDPR. Lo que os podemos proporcionar como clientes es un Data Protection Addendum para que vosotros podáis firmarlo y os ayude a prepararos para cumplir con el GDPR y a ser compatibles con todo lo que hacemos nosotros en AWS. Si queréis hacer transferencias internacionales de datos, también las podéis hacer. Es decir, cuando empezáis a trabajar con AWS, elegís en qué región de estas que os he mencionado queréis almacenar vuestros datos y nosotros no moveremos los datos fuera de esa región. Pero si queréis utilizar una región que no sea europea, por ejemplo, una región de Estados Unidos, podemos utilizar esas regiones. Tenemos la certificación del escudo de privacidad de Estados Unidos con Europa, el Privacy Shield. Y aparte de eso, tenemos un documento de la Agencia de Protección de Datos Española que ha validado nuestro acuerdo de procesamiento de datos, ese DPA que os he comentado, y nos permite incluso hacer transferencias internacionales de datos a Estados Unidos. También tenemos la certificación del esquema nacional de seguridad a nivel alto para que todas las entidades públicas españolas puedan hacer uso de la nube. Tenemos algunos ejemplos de clientes utilizando la nube en España, MAFRE, lo que consiguió ahorros en infraestructura del 88%. Básicamente pasaron de tener un coste en hardware on-premise de 1,5 millones de euros a 180.000 euros durante el mismo periodo. BANK INTER utiliza capacidades de levantar durante las noches infraestructura para hacer el cálculo de riesgos financieros. Básicamente tenemos una infraestructura muy grande en estas regiones y gran parte de esa infraestructura puede estar sin uso. Entonces dejamos que nuestros clientes fijen el precio que quieren pagar por esta región. La biblioteca de Cataluña está haciendo backup de su repositorio de libros. Básicamente están escaneando en formato TIFF, muy alta calidad, todo lo que tienen en la biblioteca y lo están subiendo a la nube para tener otra copia para casos de protección frente a desastres. El BVA, el banco BVA, lo que ha dicho es que somos básicamente el partner con el cual acelerar la transformación global del grupo y lo que les va a permitir agilizar y crear nuevas funcionalidades de manera que puedan aprovecharse todos estos beneficios de la nube. También tenemos universidades como la Universidad de Castellón de Castellón. Esta universidad ha desplegado gran parte de su infraestructura en AWS y ahora mismo los servicios core de la universidad, como por ejemplo su ERP, se dan desde la nube. Hicieron una migración a AWS, tenían arquitecturas bastante monolíticas basadas en Oracle, de hecho en Oracle RAC, y migraron a nuestro sistema de base de datos como servicio, que también soporta Oracle, logrando bastantes beneficios. El primero, un aumento del rendimiento y el segundo, una optimización de costes muy grande. ¿Cuáles son los casos de uso más frecuentes para trabajar con la nube? Pues el primero, entornos de desarrollo y de test. Normalmente estos son entornos que no se están utilizando 24 por 7. Cuando tienes a los desarrolladores en tu casa, pues tienes las máquinas arrancadas y como en la nube se da un pago por uso, cuando se van tus desarrolladores puedes apagar las máquinas y en ese momento dejar de pagar cuando no están desarrollando. También se da mucho el almacenamiento y archivado, es decir, lo mismo que estaba utilizando la Biblioteca de Cataluña de realizar un backup sobre la nube, eso es un caso de uso bastante común, o también cuando nuestros clientes empiezan a quedarse sin almacenamiento en su infraestructura local, pues tenemos servicios que permiten utilizar almacenamiento en la nube de manera híbrida. En concreto un servicio que se llama Storage Gateway, o traducido al castellano, pasarela al almacenamiento, que permite crear discos virtuales, llamémoslo de esta manera a grandes rasgos, y poder utilizar en esa infraestructura local estos discos virtuales y que en realidad se están escribiendo los datos sobre nuestro almacenamiento de objetos, sobre S3. También se puede utilizar la nube para recuperación, para el Saster Recovery. Normalmente nuestros clientes que tienen una infraestructura local, si montas una infraestructura y Saster Recovery en otro datacenter, normalmente has tenido que pagar por infraestructura on-premise, por unos servidores que normalmente no estás utilizando, a menos que entres en desastre, pero ya has tenido que hacer ese desembolso de capital. Bien, en AWS se pueden hacer uso de servicios que te permiten levantar la infraestructura solo cuando de verdad entres en desastre. Entonces, solo cuando la arrancas, empezarás a pagar por tu protección frente a desastres. Aplicaciones Enterprise, también es un caso de uso bastante frecuente, como escritorios virtuales. Por ejemplo, queremos dar acceso a una aplicación a nuestros clientes, pero no queremos darle acceso total a un PC o no queremos que se conecten por VPN, sino que lo hagan de una manera un poco más moderna. Pues le podemos dar acceso a un escritorio virtual en el cual configuraremos con una imagen, con todo el software que les queremos proporcionar y de esta manera que puedan hacer uso de nuestros productos. También se está utilizando mucho en universidades, por ejemplo, para crear imágenes ya preconstruidas para gente que está en masters, para que no tengan que instalar todo el software del master en sus PCs. Las páginas web es un caso de uso también bastante común. Ya se tratan de datos públicos, por lo que todas esas preguntas acerca de la seguridad, básicamente no hace falta contestarlas porque son datos que ya son públicos. Y las capacidades que tiene la nube de autoescalar permiten que si se conecta mucha gente a la página web, tu servicio autoescale de manera automática. Servicios de Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial para los cuales se necesita mucha infraestructura on-premise y son proyectos que tienen normalmente un alto coste, pues se pueden hacer pruebas de manera muy sencilla sobre la nube con un coste muy, muy reducido. Todo lo que sean soluciones móviles, pruebas de aplicaciones, poder enviar notificaciones a nuestros clientes desde las aplicaciones y todo lo que es IoT, poder gestionar sensores y dispositivos a gran escala, se puede hacer de manera muy sencilla frente a la nube. Al final, lo que hay que pensar es que la nube no es un todo o nada. Es decir, es básicamente un viaje. De la noche a la mañana no te despiertas en la nube, sino que poco a poco hay que ir migrando aplicaciones o lo que están haciendo nuestros clientes, desplegar las nuevas aplicaciones directamente en la nube y dejar de invertir en una infraestructura on-premise. Normalmente lo que se tiende a hacer es una nube híbrida por la cual se establece una conexión dedicada. Es este rayito que veis ahí que se llama Direct Connect. Es nuestro servicio de línea dedicada que lo proporcionan partners de conectividad y lo que os va a permitir es que podáis conectaros a AWS a través de vuestra red local para que básicamente AWS sea una extensión de los data centers que tenéis hoy en día. Ahora os voy a dejar con Pablo para que os cuente cómo la nube se puede utilizar en las organizaciones sin ánimo de lucro. Genial, Miguel. Pues muchísimas gracias. Pues nada, aquí en esta parte final de la presentación lo que vamos a comentar es un poquitín cómo Amazon Web Services aporta su pequeño granito de arena con las organizaciones del tercer sector. En primer lugar, básicamente, este pequeño granito de arena consta de dos partes. Lo primero es una parte de asesoramiento técnico, es decir, a echaros una mano cuando no sabéis cómo mejorar lo que tenéis o cómo hacer algo nuevo. Tirad de nosotros. Estamos encantados de hablar con vosotros y discutir cuál es la mejor manera de hacerlo. Y luego, por otra parte, tenemos una serie de programas de crédito, sobre todo para minimizar el coste que supone el uso de la nube para aquellas organizaciones en las que típicamente los medios económicos que tenéis son relativamente limitados y cómo podemos reducir un poquitín esta carga y acelerar un poquitín lo que es la adopción. Genial. Perfecto. En cuanto a asesoramiento técnico, ¿qué es lo que desde Amazon Web Services podemos hacer? Por una parte, tenemos el equipo que lidera, que básicamente es un equipo de gente técnica muy, muy buena, que estaremos encantados de hacer reuniones, ya sean presenciales o remotas, para comentar todos aquellos proyectos que queréis hacer. Por ejemplo, ostras, la web me da un rendimiento malo. Ostras, tengo una web que utilizo, por ejemplo, para, bueno, que para mí es crítica y si se cae mi organización tendría un problema grave. Pues todas estas cosas estamos abiertos a hablarlo totalmente gratuito y sobre todo al menos asesoraros cuál es la mejor manera de hacerlo. Luego, para aquellas organizaciones que ya utilicéis AWS, luego tenemos una cosa bastante chula que se llama sesiones de Well-Arquitected. Esto básicamente es un programa que tenemos de muchísima calidad, 100% gratuito también, en el cual vosotros elegís una aplicación concreta y un arquitecto de soluciones nuestro la revisa de cabo a rabo, basándose en cinco parámetros, que es básicamente seguridad, que la aplicación realmente sea 100% segura, que la aplicación sea realmente fiable, que la aplicación dé el rendimiento que realmente tiene que dar, que no dé ni mayor ni peor. Excelencia operativa, que realmente se estén siguiendo las buenas prácticas de cómo desplegar este tipo de aplicaciones. Y, por último, reducción de costes. Tenemos un equipo de gente a la cual la pagan por reducir vuestros costes. Esto es relativamente difícil de encontrar. Y luego, por último, desde Amazon Web Services tenemos una red de partners en España tremenda y para todas aquellas cargas que se alejan un poquitín de lo que es nuestro día a día, pues siempre podemos poneros en contacto con partners que son especialistas. Genial. Luego, en referencia a qué tipo de programas desde AWS ofrecemos a organizaciones del tercer sector, tenemos básicamente dos. El primer programa es un programa que estamos admirando a través de nuestros amigos de Dono, que básicamente incluyen 2.000 dólares en infraestructura de Amazon. Es decir, para aquellas organizaciones más pequeñas, con 2.000 dólares tenéis, guau, para tener una gran parte de vuestras cargas todo el año sin pagar ni un céntimo. Bueno, hay una pequeña tasa de administración de 151 euros, pero salvo esto, no pagaríais nada más. Básicamente, este programa es válido para cualquier tipo de usuario, ya sea un usuario que aún no está utilizando AWS, como para aquellos que ya hace tiempo que utilizáis AWS. Y lo mejor de todo, que es un programa que es renovable cada año. Es decir, podéis contar en que esta misma subvención la tendréis el año que viene. Para solicitarlo es muy fácil. Simplemente, en la propia web de Dono, buscáis Amazon, y allí veréis directamente un formulario que básicamente tenéis que rellenar. Y bueno, y a partir de aquí, Dono la verdad es que son súper rápidos y en un paro de tres de días suelen contestar ya con la aceptación de la solicitud y con los créditos. Básicamente, lo que se da es un código que luego se aplica en la consola de Amazon Web Services. Del porfolio que nos ha comentado Miguel, en el cual tenemos aproximadamente más de 100 servicios en el porfolio, hay muy poquitos que no están incluidos. Básicamente, es la compra de dominio en Route 53, LightSail y Mechanical Turk. Básicamente, esto es lo único que no entra. Bueno, y computación, pero una modalidad de precio que se llama reserva de instancias. Todo lo demás está incluido. El segundo programa que tenemos, básicamente, es un programa que hacemos directamente desde Amazon es un programa un poco diferente porque esto nació a raíz de que, claro, 2.000 dólares está muy bien, está muy bien, está muy bien siempre, ¿no? Pero, sobre todo, el mayor beneficio lo ven aquellas organizaciones pues más pequeñas, con menos conocimiento y qué bueno que con 2.000 dólares tienen para funcionar gratuitamente o prácticamente gratuitamente. ¿Qué pasa? Hay organizaciones del tercer sector con un tamaño muy, muy grande en las que, evidentemente, esos 2.000 dólares pues no les da para probablemente más de una semana o dos. Para este tipo de organizaciones lanzamos otro programa al cual todo el mundo puede aplicar y este programa es un programa que no es renovable como el que hemos comentado anteriormente de Dono y sirve básicamente para ayudar a que hagáis proyectos pues nuevos, ¿no? Por ejemplo, ostras, queréis desarrollar un proyecto nuevo que sabéis que os costará tanto pues bueno, comentádnoslo porque aplicando a este programa seguramente podemos reducir significativamente el coste que tiene este proyecto. Como contrapartida, desde Amazon lo que sí que pedimos es que aquellos proyectos en los que realmente decidimos invertir y bueno, y echarnos una mano sí podemos utilizarlo como realmente como casos de éxito y pueda aprovechar este programa. Para solicitarlo se puede solicitar directamente en nuestra web. Hay un formulario que es un poquitín, vamos a decir, que no es súper rápido de hacer, no obstante, si os interesa aplicar a este programa sobre todo contactad conmigo, veréis que al final de la presentación pongo mi dirección de correo, contactad conmigo y oye y lo miramos y os ayudamos encantados de la vida a rellenar este formulario. En cuanto a limitación de productos son exactamente los mismos que hay en el programa de dono. Pues nada, dicho esto, esto es como ayudamos, como intentamos colaborar con las organizaciones del tercer sector y antes de cerrar me gustaría comentaros que precisamente el 17 de mayo hacemos en Madrid en IFEMA lo que es nuestro evento más importante en España. Entonces, básicamente para aquellos que os habéis quedado con el gusanillo de conocer algo más de Amazon o queréis conocernos personalmente o queréis conocer a nuestra red de partners que sepáis que es un evento 100% gratuito y la verdad es que es bastante impresionante. Así que nada, os animo, aquí tenéis el link, os animo a registraros. y nada, y dicho esto vamos a proceder a contestar todas aquellas preguntas que nos habéis hecho. Vale, genial. No me lo creo, no hay preguntas. Miguel, ¿has visto? Sí, hay un par de preguntas. Sí vamos a grabar el webinar y por lo tanto os lo pasaremos. la siguiente pregunta simplemente nos han preguntado ¿si vamos a disolver una versión? El otro era referente al audio que ha habido alguien que ha tenido algún problema. Vale, bueno Pablo, hay confusión sobre el tema de LightSale. La documentación en TechSoup y en Dono decía que LightSale está incluido. Ahora no. O sigue, correcto. Correcto, inicialmente hubo esto lo ha preguntado Ricardo. Inicialmente en la comunicación de TechSoup aparecía que LightSale estaba incluido, correcto, y ahora y ahora bueno nos enteramos a raíz de un caso de que es un producto que no está incluido. Vale, entonces bueno simplemente se ha de buscar el camino alternativo de utilizar EC2 en vez de LightSale. Vale. Está todo muy claro creo, gracias Jesús. Nosotros somos una ONG pero solo utilizamos servicios web. Esto, José Luis. Pues, genial José Luis, me refiero, no hay problema. una web es muy fácil de utilizar sobre AWS y seguramente utilizando si no son webs muy 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 pesadas que requieren mucha máquina con estos créditos de dono tenéis suficiente para utilizar las webs durante muchísimo tiempo. Para las organizaciones pequeñas, esto me lo pregunta Marc, para las organizaciones pequeñas las tasas de dono se pagan también anualmente. Sí, correcto. Estas son unas tasas que se pagan directamente directamente a dono en concepto de administración y la respuesta es que sí, se pagan anualmente. José Luis también me preguntaba ¿es posible migrar nuestras webs a AWS? Correcto, la respuesta sí. Virtualmente se puede migrar el 99,9% de aplicaciones sobre AWS. Luego Luis me preguntaba si una vez agotado el crédito de 2000 pero no haber finalizado el año ¿se paga por uso hasta la apertura del nuevo año? Vale, esta es muy buena pregunta. Vale, típicamente los créditos de 2000 dólares tienen una validez de 12 meses una vez los aplicas en la consola. Dicho esto, bueno, tú aplicas simplemente el crédito y tú sabes que tendrás estos créditos hasta de aquí 12 meses. no obstante el año que utiliza a día de hoy dono para dar estos créditos va de 1 de julio al 30 de junio. Vale, ¿esto qué implica? Que si por ejemplo ahora hacéis una solicitud a dono tendréis 2000 dólares que os caducarán en 12 meses. No obstante, el 1 de julio podéis hacer otra petición a dono, os darían otros 2000 dólares y la validez sería 12 meses desde que los aplicáis en la consola. José Luis, me ha parecido muy interesante, no conocía WS, gracias por todo. Sí, José Luis, la verdad es que hay muchos países que realmente ya están más lejos en este camino hacia la nube. A día de hoy en España mucha gente asocia Amazon más a la tienda online que a la computación en la nube, pero encantado y bueno si te queda cerca el summit verás realmente lo impresionante que es todo esto de la nube. Ángel, buenos días, ¿la tasa administrativa se paga solamente una vez o cada año? Vale Ángel, se paga cada año, es decir, cada año por hacer la solicitud tienes que pagar 151 euros y a cambio recibes 2000 dólares. La vez que se pide pasa. Sigo bajando. Vale, José Luis, utilizaríamos en pequeño solo la primera parte. Genial, genial. Hola, cuando puedas puedes poner el correo que has comentado para contactar contigo. Sí, muy buena Sergio. Esto, mira Miguel, si quieres pasar a la siguiente slide y ahí todos verán mi correo. Entonces, aquí tenéis mi correo y bueno, no obstante, ahora cuando recibáis la encuesta podréis bajaros la presentación y tendréis todos los links y los correos allí. Ricardo, creo que nosotros somos ese caso, vale, correcto, el que descubrimos de LightSail que no estaba incluido. Genial, pues sí. Xavier Mauri, ¿nos podéis pasar vuestros datos de contacto? Correcto, los tenéis aquí, los míos, los de Miguel, en principio no los pasamos por nada en concreto, más que nada porque Miguel suele estar pues muy, vamos a decir, muy liado, es realmente complicado estar con él, entonces prefiero que contactéis conmigo y yo mismo os darivo en caso de que necesitéis algún tipo de ayuda técnica con alguien del equipo de Miguel. Juan Uribe, perdón por mi ignorancia pero en cierta forma también sois competencia de empresas como Arsis, ¿tenéis servidores dedicados en la nube? Correcto, la respuesta es, ¿quieres coger esta Miguel que es más tequi? Vale, básicamente tenemos varias maneras de proporcionar infraestructura en nuestros nuestras regiones como os he comentado están divididas en zonas de disponibilidad y estas zonas de disponibilidad están divididas en data centers, cada uno de estos data centers tiene entre 50.000 y 80.000 servidores físicos y sobre esos servidores físicos hacemos una virtualización que está basada en un hipervisor nuestro, son hipervisores de mercado, Senni, KVM, pero están tuneados por nosotros, digamos, y se pueden contratar o máquinas virtuales pagando por esa máquina virtual por hora, se pueden reservar máquinas virtuales, es decir, comprometerte a usar una máquina virtual a un año o tres años, eso se llama instancias reservadas, también podemos hacer lo que se llama instancias dedicadas que básicamente cogemos una máquina virtual pero la ponemos en un host dedicado para un cliente específico, es decir, ese host físico no va a estar compartido con ningún otro cliente pero se sigue haciendo sobre el virtualización, también tenemos hosts dedicados por los cuales se paga por el host en vez de pagar por las máquinas virtuales y lo último que hemos lanzado han sido máquinas ver metal, es decir, máquinas sin hipervisor, esto actualmente está en preview. hay estas maneras, digamos. Genial, genial. Luego, Carlos Verazco nos comentaba qué facilidades hay para el desarrollo de una app enfocada a información y donaciones sobre todo. Pues muy buena pregunta, la verdad es que nosotros no desarrollamos aplicaciones, entonces esto la única manera, la verdad es que es un tema que no es la primera vez que nos lo piden, esto la única manera es hacerlo con alguno de nuestros partners que sí que desarrollan aplicaciones, esto juntamente con nuestros amigos de Doro, estamos buscando alternativas de encontrar partners que estén dispuestos a hacer soluciones paquetizadas o a precios muy competitivos para organizaciones del tercer sector, no obstante a día de hoy aún no lo tenemos 100% resuelto, pero esperamos comunicarlo en breve. Ricardo, nosotros hemos montado un light sale para la web y nos dieron créditos para el primer año, pero nadie ha dicho que no seguirá el segundo año, nos dieron para el primer año, correcto, Ricardo, tienes razón, es decir, los créditos tienen una validez de 12 meses y a partir del 1 de julio de 2018 puedes volver a solicitar la ayuda y aún seguirás teniendo los créditos que aún no hayan llegado a los 12 meses que tienes actualmente. Luis Ruiz, estamos muy interesados en el uso de Chime, pero algunas veces echamos en falta algún desarrollo. Muy bien, pues Chime para aquellos que no lo conocéis es nuestra herramienta de audio y videoconferencia interna en Amazon, bueno, lo utilizamos a diario, totalmente de acuerdo, hay algunas funcionalidades que nos han pedido que están en desarrollo, no obstante aquí lo que te comentaría es si quieres envíame un correo en privado, hacemos un día una pequeña call, nos comentas todas aquellas funcionalidades y internamente en Amazon tenemos, digamos, en Amazon no tenemos gente muy lista que dice el año que viene la gente va a querer hacer esto. En Amazon lo que tenemos es una herramienta muy buena que se llama PFR que es Product Feature Request que es básicamente petición de funcionalidades nuevas y lo desarrollamos todo en base a vuestro feedback es decir, si hay alguna funcionalidad que Chime no tiene interesaría lo comentamos hacemos un más uno en esta herramienta interna y tan pronto esté en el roadmap lo compartimos con vosotros. Daniel, ¿existe la posibilidad de migrar máquinas virtuales en Hyper-V a AWS? Esta, Miguel, te la dejo a ti. La verdad es que sí se puede. Tenemos varias maneras de poder hacer esto. La manera más sencilla es con un servicio que se llama Server Migration Service. Esto lo que hace es que va a hacer imágenes, snapshots de vuestras máquinas en Hyper-V y las va a subir a través de internet como imágenes de máquinas virtuales en nuestro servicio de máquinas virtuales que se llama EC2, Elastic Compute Cloud. Entonces, tendréis una copia de vuestras máquinas que básicamente estarán apagadas para que a partir de esas imágenes podáis pegaros las máquinas en Amazon. Otra manera es que directamente las exportéis como OVF, un formato universal de exportación de máquinas virtuales y después tenemos un servicio que se llama AWS Import-Export que permite básicamente convertir ese OVF de nuevo en el formato que soportamos internamente en nuestras AMIS, Amazon Machine Images. Este servicio, el Server Migration Service es lo que os recomendaría porque automatiza todo el proceso y está soportado tanto para Hyper-V como para VMware. Genial. Luego, Asunta pregunta Buenos días, por vuestra experiencia ¿qué presupuesto tienen esas pequeñas organizaciones a las que os referís? ¿Es para tener una referencia de qué es pequeña ONG y qué capacidad de almacenamiento tienen esos 2.000 dólares? Vale, pues muy buena pregunta. La verdad es que precisamente con organizaciones del tercer sector es tremendamente hacer una estimación de este tipo porque encuentras organizaciones por ejemplo un comedor social que puede ser pues algo muy 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 pequeñito que simplemente utilizan el correo y a lo mejor no se gastan ni 20 euros al mes ¿vale? Y lo tienes organizaciones muy muy grandes con sistemas tipo SAP muy pesados que requieren mucha máquina. Entonces es tremendamente complicado hacer una predicción para tener una referencia. No obstante asuntas si quieres lo que podemos hacer es ver un poquitín lo que tenéis y hacer unos cálculos previos sabiendo lo que vosotros tenéis. Luego Pera aquí preguntaba tengo clientes en Barcelona algunas ONGs y otras empresas a las que me gustaría convencer para utilizar servicios de AWS ¿tenéis soporte presencial en la zona conjunta o el soporte es siempre online? Muy buena pregunta. Pues bueno la verdad es que tenemos mucha gente tanto en Barcelona o en Madrid a día de hoy entonces ningún tipo de problema en hacer visitas presenciales no obstante si trabajas tanto con ONGs como con otras empresas entiendo que seguramente te interesaría mucho nuestro programa de partners entonces sí que te pediría si puedes enviarme un correo y te pondré en contacto con con nuestros compañeros que llevan lo que son partners y así te podrán explicar las diferentes modalidades que hay pero a tu pregunta sí podemos hacer reuniones presenciales en prácticamente cualquier sitio de España por no decir en todos Antonio García el ciclo de AWS se renueva cada año fiscal americano de 1 de julio hasta el 30 de junio sí Antonio García es de dono sí sí y con y nada y nos hacía esta Carlos Velasco ¿hay plantillas para diseño de páginas web y apps? esta te la voy a dejar a ti Miguel y dentro tenemos varios varios servicios hay un servicio que se llama LightSale que es de bueno que no está incluido y justo es el que podría ayudar no hacer páginas web porque al final nosotros no no creamos web sino que damos la parte de infraestructura pero tienen te permite desplegar por ejemplo un WordPress de manera muy sencilla para que tú sobre ese WordPress le pongas un tema y te puedas crear tu página tu página web en el marketplace con los productos de terceros existen soluciones como Drupal por ejemplo que te permite tener un Drupal instalado con un par de clics y ya sobre ese sistema que se te autoinstala tú empieces a crear tu web de sistemas de gestión de contenidos o CMS pero no son plantillas como tal para hacer una web como podrías encontrar en proveedores un poco más locales tipo tipo un Narcis etc. Genial gracias Miguel luego Miguel Ángel Belmonte pregunta somos una pequeña BNG ¿sería posible ver una demo de funcionamiento de alguno de los servicios más habituales almacenamiento web backup para hacernos una idea de cómo se trabajaría? La respuesta es sí Miguel Ángel otra cosa que nos gusta en Amazon es que queremos que la gente pruebe a Amazon que vea un poquitín cómo le funciona y si le funciona oye genial que lo utilice y si no pues simplemente pues ha probado y no ha convencido que puede darse en ocasiones entonces la respuesta es sí tenemos también un pequeño programa que es para hacer pilotos es decir podemos decir en tu por ejemplo en tu organización pues vamos a probar de hacer una migración a la web pues bueno durante un mes probamos cómo iría la web sobre AWS y sí sin ningún problema el coste de infraestructura lo pagamos 100% nosotros vale espera por otro lado existe el concepto de revendedor con precios más ajustados para el revendedor y así y poder así coger experiencia en servicios que podamos ofrecer a más de un cliente a través nuestro sí correcto pero esto es el programa de partners básicamente en el programa de partners de hecho acaba de cambiar ahora y para mi gusto es más atractivo incluso pero sí básicamente al cliente el precio de Amazon es el mismo pero para los resellers sí que tienen un descuento en concepto de bueno de revender lo que son los servicios de Amazon Francisco para escuelas también es válido pues la verdad es que no Francisco este programa no es simplemente para organizaciones sin ánimo de lucro lo que son escuelas disponemos de otros programas si si quieres envíame un correo y si quieres hacemos un día una una call y hablamos de los programas que tenemos para organizaciones educativas Enrique hola Pablo para poder realizar la migración de una web tenéis disponible formación más técnica o la realiza algún técnico vale básicamente para hacer la migración de una web únicamente hay dos maneras es opción número uno que la hagáis vosotros mismos o opción número dos que la haga un tercero sobre todo aquellas organizaciones más pequeñas típicamente no suelen tener el conocimiento suficiente como para hacerlo entonces nosotros desde Amazon es una cosa que no hacemos no obstante estamos trabajando para cubrir este gap me refiero es un gap muy identificado de que aquellas organizaciones más pequeñas muchas veces no tienen el conocimiento para hacerlo y sí que ofrecemos muchísima documentación y guías pero quieras que no esto supone un tiempo que muchas veces no tenéis tenemos tenemos una serie de eventos que realizamos en varias ciudades de España concretos se llaman Awesome Days y lo que hacen es dar una pequeña introducción a los servicios más básicos a la computación al almacenamiento a las bases de datos como servicio para que la gente sepa cómo funcionan también existen sistemas de training propios de Amazon que son presenciales suelen ser tres días para que la gente pueda hacer entender los servicios hacer laboratorios de una manera muy sencilla y práctica para tomar conocimiento de cómo funciona la plataforma la realidad es que es una plataforma muy sencilla de utilizar entonces la gente que está acostumbrada a trabajar con algún hipervisor un poco más tradicional un hiperuven VMware es muy sencillo empezar a utilizar la infraestructura como servicio por poner un ejemplo Genial Jordi pregunta he abierto una cuenta tipo Free Tier creo que dura un año luego se puede pasar a la subvencionada sin problema muy buena pregunta Jordi básicamente cuando cualquier usuario crea una cuenta de AWS el primer año tenéis una serie de servicios gratuitos hasta ciertos límites como almacenamiento o con alguna limitación como por ejemplo el tipo de servidores que podéis utilizar etcétera a tu pregunta la respuesta es sí una vez se te acabe el Free Tier puedes aplicar sin problema el código de dono y funcionará a partir de allí Carlos ¿hay alguna posibilidad de probarlo antes de gestionar el alta definitiva? pues sí Carlos si 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 quieres enviamos un correo comentamos exactamente un poquitín lo que queréis hacer y podemos hacer un piloto de un mes por ejemplo y veis un poquitín el resultado de tenerlo en AWS o como lo tenéis ahora Pablo de Diego perdonad pero no me ha quedado claro si los créditos se terminan se tienen que pagar por servicio hasta renovar otra vez los créditos y los créditos son acumulables por lo que entiendo correcto es decir aquí Pablo los créditos mil dólares que se hacen a través de dono básicamente se acaban únicamente si el uso que habéis hecho de infraestructura excede el coste de estos dos mil dólares con lo cual a partir de ese punto sí que tenéis que pagar vale o si han pasado doce meses por ejemplo si tenéis cosas muy cargas muy muy sencillas y a lo mejor gastáis cien euros al mes pues al cabo de un año habréis gastado pues mil dos mil doscientos euros con lo cual como no habréis llegado a los dos mil lo que no hayáis gastado sí que lo perderíais espero que haya quedado claro Pablo si no escribeme un correo y si quieres lo comentamos o incluso yo creo que la propia gente de dono también te puede ayudar ah mira Antonio vale contestaba que si lo son Juan concretamente tenemos el CRM on-premise y tenemos cuatro servidores dedicados en Arsis los puedo pasar a AWS sí sin ningún tipo de problema Juan Luis con respecto a la fecha de vencimiento de los créditos en mi ficha figura 30 del 11 de 2018 habéis comentado que en julio podemos pedir otra ayuda que vaya hasta el 30 del 6 de 2019 para ajustarse al año fiscal de dono ¿cuál es la fecha a la que nos debemos ceñir? vale Luis son dos cosas diferentes es decir a día de hoy tú tienes unos créditos que solicitaste seguramente en noviembre del año pasado y en noviembre de este año te caducarán entonces quien dice julio dice julio o octubre o noviembre o cuando queráis podéis volver a hacer esta solicitud y dono os dará otro crédito de 2000 dólares y lo podéis aplicar cuando vosotros queráis a partir de la fecha en la que lo aplicáis en la consola tienes que contar 12 meses Ángel los costes de la línea de datos dedicadas a AWS en mi organización entiendo que sería sumiendo sería sumiendo por mi organización y no se restaría del crédito de 2000 dólares ¿qué coste medio suelen tener? vale te refieres te entiendo con la línea de datos a la fibra a la DSL correcto esta fibra me refiero es una fibra o un acceso a internet que contratas con un proveedor como puede ser Telefónica Vodafone Orange y aquí nosotros no ofrecemos el servicio de comunicación con lo cual no entraría en estos 2000 dólares José Luis muchas gracias por esta fantástica demo estaremos en contacto muchísimas gracias José Luis Marc si me habéis contestado me lo he perdido preguntaba sobre WordPress si no ya buscaré en la grabación vale pues si Marc esto lo ha contestado Miguel y en la grabación lo tendrás tenemos una serie de arquitecturas que ya tenemos una serie de white papers que entender cómo se puede desplegar un WordPress sobre AWS básicamente WordPress está basado en un servidor web corriendo una parte de PHP y unas bases de datos normalmente MySQL en ese caso se puede utilizar nuestro servicio de base de datos gestionado o se puede utilizar el servicio de base de datos gestionado compatible con MySQL pero que da 5 veces el rendimiento de MySQL tradicional es un motor nuestro que se llama Aurora entonces se daría alta disponibilidad al WordPress en varias zonas de disponibilidad se pondría un balanceador delante si escribís a Pablo os podemos pasar el white paper a cómo montar WordPress sobre AWS genial Javier AWS trabaja o ha estado implicado en sus servicios en temas de accesibilidad pues yo creo que algo sí que hemos hecho tenemos servicios que permiten hacer que todo sea un poquito más accesible tenemos un servicio que se llama Amazon Polly Polly es un servicio de text to speech entonces te permite crear permite crear ficheros en formato WAF y MP3 para que todo lo que un texto que le pases en la entrada te lo genere como audio de salida también tenemos servicios de reconocimiento de imágenes tú le pasas una imagen y te puede hacer varias acciones la primera es reconocimiento de objetos en esa imagen te puede decir por ejemplo le pasas una foto de una calle con coches te va a decir es una calle hay coches aparcados parece que hay una persona andando etcétera también puedes hacer reconocimiento de caras si es un hombre o una mujer tiene ojos abiertos el pelo moreno el sentimiento que está detectando en esa imagen todos estos bloques que se pueden combinar para hacer una aplicación completa de hecho para WordPress tenemos un plugin para que el propio para que el propio plugin te lea los contenidos del WordPress Genial Juan Antonio comentaba llegué tarde lo siento disculpad pero tuve que asistir ¿podéis pasar el webinar grabado? Sí en la propia encuesta cuando os llegue la encuesta veréis el link para la grabación también por cierto diseñar una aplicación online para gestión residencial de nuestros usuarios del centro está dentro de las posibilidades de AWS porque estamos pagando bastante por una aplicación de gestión de usuarios y datos personales la verdad es que no nosotros desde AWS podemos poner todo lo que es la infraestructura pero no diseñamos aplicaciones no obstante si necesitas algún algún partner para que te ayude a diseñar una aplicación te podemos poner en contacto con ellos marco otra pregunta ¿tenéis algún sitio donde juntar contactos de ONGs pequeñas que usen AWS y podamos compartir dudas y soluciones entre nosotros? pues marco la verdad es que es una es una pregunta genial y es una idea fantástica a día de hoy no lo tenemos pero lo podemos pero lo podemos valorar Luis Ruiz estamos encantados de trabajar con vosotros y con Dono os adelantamos desde mi organización nuestro agradecimiento por la ayuda y atención que nos prestáis pues muchísimas gracias Luis con muchísimas ganas y cualquier cosa que necesites ahí nos tienes Juan Antonio aproximadamente tenemos un gasto de web correos y aplicación Gesen Online de unos 300 euros mes esto disculpad si oís un poco de ruido vale genial tenemos un gasto de 300 euros al mes perfecto pues esto lo que tendríamos que ver con Antonio es ver un poquitín en que tienes este gasto y bueno simplemente hacer la traducción en AWS y con esto podremos calcular el coste que te supondría con AWS por cierto los servicios de comunicaciones de voz se podrían cubrir con servicios AWS ya si ahorrarnos las comunicaciones telefónicas y videoconferencias vale la respuesta es Chime que es nuestra herramienta de videoconferencia sí que está incluida con los créditos tanto de dono como los de Amazon directamente Esteban comenta en la web de WordPress durante un año llegamos con los 2000 dólares genial perfecto pues esto bueno seguramente Esteban no sé si eres usuario de Amazon a día de hoy y lo comentas por esto pero como referencia creo que era para Asunta Francesc podemos encontrar partners especializados en dar soporte a organizaciones no lucrativas nosotros como ONGs pequeñas nos da la sensación de que no tenemos los conocimientos técnicos para montar y mantener la infraestructura para nuestras webs o CRM pues sí Francesc esto nos lo encontramos a diario la verdad ese es un nicho que tenemos muy identificado y sí que estamos en conversas con varios partners que podrían llegar a hacer esto entonces a día de hoy no hemos comentado nada en este webinar pero tan pronto tengamos algo cerrado estaremos encantados de compartirlo con vosotros Israel Carbonero ¿no empezaba el webinar a las 12 horas española? pues no Israel empezaba en principio a las 11 no obstante como estamos en países diferentes los tres que hemos organizado este evento probablemente ha habido alguna pequeña confusión con la hora no obstante lo tienes grabado y en la propia encuesta podrás verlo todo y si tienes algún problema nada y hablamos Pablo ok perfecto Beatriz muchas gracias por todo abandono la reunión genial Juan Antonio ¿algún awesome day en Madrid pronto? pues hicimos uno en marzo así que no espero que hagamos uno como pronto hasta la segunda parte del año Juan Uribe muchas gracias gracias por apoyar al tercer sector Eneco hola nosotros acabamos de conectarnos sentimos la demora ¿es posible ver la demo después? correcto Eneco luego tendrás la grabación y la podréis ver con calma Marta no oigo nada ahora vale Xavier Mauri en relación a las comunicaciones a móviles con nuestros clientes a través de AWS si realizamos el alta podríamos podrías indicarnos cómo se realizan estas comunicaciones Whatsapp MMS vale Xavier se llama Simple Notification Service y te permite realizar notificaciones push a los móviles si tienes ya una aplicación instalada en ese móvil que pueda recibir notificaciones vía push o si no te permite enviar SMS a los móviles entonces simplemente cómo funciona este servicio se crean una serie de topics o temas cuando tú publicas un mensaje a ese topic todos los dispositivos que tengas suscriptos van a recibir la notificación es decir hace como un abanico envías una notificación y se envía a toda la gente que esté conectada al topic se puede conectar al topic de otras maneras entonces en este caso podrías utilizar que la notificación fuese vía push o que fuese vía SMS por ejemplo para integrarte con estos servicios se pueden utilizar nuestros SDKs o llamadas a nuestras APIs Esteban preguntaba nada que hacía una aclaración que era una pregunta no una confirmación genial pues Esteban lo tendríamos que ver tendríamos que ver digamos la máquina que está ahora mismo moviendo vuestra web y hacer una extrapolación a Amazon para saber si iría con los 2.000 dólares en principio típicamente no veo por qué no salvo que sea una web con muchísimo tráfico y muchas particularidades Javier a nosotros también nos dijeron a las 12 no problema veremos el vídeo sí perfecto Javier disculpad un poquitín el bueno la confusión sí Marta Joaquín veo que ha habido mucha gente que se está conectando ahora pues nada simplemente bueno que sepáis que creo que ha habido un poco de confusión con la hora entonces bueno que sepáis que simplemente por el hecho de haber entrado recibiréis un link con una encuesta simplemente pues indicad que no habéis podido asistir y cuando acabéis la encuesta podréis ver un link con el vídeo y no obstante si tenéis algún tipo de duda cualquier cosa enviadme un correo y hacemos una llamada Jesús muchas gracias seguramente nos pondremos en contacto interesante me alegro me alegro que os haya gustado Jesús Marta veremos la grabación Carlos también grabación Javier AWS permite el ojar web también tenemos un WordPress con plugins y base de datos MySQL si Javier la respuesta es si se puede hacer con AWS Joan hola Miquel Pablo gracias por la presentación nosotros nos pondremos en contacto para iniciar una prueba piloto somos una fundación estamos ilusionados con el proyecto y nosotros y nosotros Marta Ruiz perfecto Xavi Maury muchas gracias por todo Marta Ruiz muchas gracias Asunta muy interesante muchas gracias por todo hasta pronto genial pues nada equipo pues esta era la última pregunta espero que os haya gustado perdonad la la confusión con el tema de las horas tenéis la grabación y nada y por último agradeceros vuestra asistencia y agradecer también a la gente de Dono su ayuda a la hora de organizar este evento así que nada que terminéis de pasar muy buena semana y cualquier cosa aquí tenéis nuestros nuestros datos gracias